Este martes, las autoridades del Ministerio de Salud han emitido un breve comunicado sobre la situación del coronavirus en el país, en el que reportan 398 nuevos casos en los últimos siete días. La emisiva señala que del 3 al 10 de agosto hubo un incremento de contagios con relación a la semana anterior cuando se contabilizaron 383 casos confirmados, en esta contabilizan 398, es decir, 15 personas más se contagiaron del virus. Con respecto a las personas que han dado de alta, señalan que 287 de las que estaban en seguimiento responsable cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento responsable a 8.193 nicaragüenses. Con respecto a los fallecidos, desde el mes de octubre del 2020 de manera semanal han reportado únicamente un fallecido atribuible al COVID-19, pero afirman que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. Totalizando con el último reporte 196 los fallecidos y el número de contagios asciende a 10.432. La Organización Panamericana de la Salud, por su parte, dijo que se encuentran alarmados ante el aumento de casos de COVID-19 en las Américas y los fallecimientos por la pandemia. Los casos y las muertes siguen aumentando en Canadá, México y Estados Unidos a medida que el cumplimiento de las medidas de salud pública se relajan, circula además la variante delta y la cobertura de vacunación varía según el país. En América Central los casos están bajando en Panamá y Costa Rica, pero están en aumento en Honduras, Belize y El Salvador. Las muertes están en aumento en casi todos los países de América Central, incluyendo un aumento del 30% registrado en El Salvador. En el Caribe estamos viendo una historia similar en las islas más pobladas. Hay un aumento en casos en Cuba, Jamaica y Puerto Rico, así como también en Martínica y Las Bahamas. En el último mes las infecciones aumentaron 30 veces en Martínica y ha habido un surgimiento importante en las hospitalizaciones. En Dominica también están aumentando los casos. Las tendencias son un poco más prometedoras en Sudamérica. Ha habido una disminución global en casos y muertes en la región andina y en Brasil también y en general en el cono sur. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.